De ilusión también se vive Niña, enróllate bien mi vida Porque a lo mejor un día te tengo que tasabar Porque me han dicho que te lo haces Con un hombre de la noche te lo andas haciendo mal Escóndete en un rincón, mala ruina, déjate acá tu amor Como yo te dije, le temaro sin compasión Escóndete en un rincón, mala ruina, déjate acá tu amor Como yo te dije, le temaro sin compasión Temaro sin compasión Temaro sin compasión Temaro Para todos los pueblos Sin compasión ¡Señores! ¿Es verdad que la tele hace más harto? Sí, me da fiebre, me da fiebre Manu, la tele engorda, digo, antes iba al Burger King Hoy era el menú más barato y ahora puedo comer en la calle Señores, los delincuentes en la semana más larga Muchas gracias por venir, caballero Muchas gracias por regalarnos este ratito Ya me han preguntado off the record Manu, hoy nos enregaremos La respuesta es y Señores, nosotros seguimos a Epizarra Y mientras, ya es primavera aquí, muchachos ¡Ey! ¡Ey! Nero numero uno La donna L'incantesimo numero uno La donna Chi viene vinto Da quell'incanto Sospira mentre soffre tanto Che ci vuoi far Siamo nati per amar E perciò Tutti gli uomini Innamorati Fortunati o sfortunati Non si stancano di cantar Il pericolo numero uno La donna L'incantesimo numero uno Due, tre, quattro, cinque, sei e sette Chi è? La donna Ya es primavera En la semana más larga La donna La donna La donna La donna ¡Gracias!